¡Hey! ¿Qué es lo que es mi gente? Le habla DJ Chulo J de Lostraficantes.com Estamos celebrando la fiesta navideña de Lostraficantes.com Así que la pasen bien, tengan una feliz navidad y un próspero año nuevo Les desean Lostraficantes.com y este servidor DJ Chulo J ¿Qué tal mi gente? Le habla DJ Cookie Sweet Felicitaciones para todos mis colegas de Lostraficantes.com Ya tú sabes, muy querido, ¡Happy New Year! Yo, yo, ¿qué es lo que es mi gente? Les habla DJ Fuerte La perfección de Lostraficantes.com Deseándole una feliz navidad y un próspero año nuevo ¡Vaya! Ya lo sabes mi gente, DJ F de Lostraficantes.com Party de Navidad aquí oficial en Bambu Lounge Con la gente bacana compartiendo en Navidad Bueno, ya lo sabes mi gente, DJ Picante en la casa Lostraficantes.com En la fiesta navideña de nosotros La gente bacana lo que encontraron en la ciudad de Nueva York Traficantes.com Hola, mi nombre es DJ Rubio aquí de Lostraficantes.com Y ya lo sabes, Merry Christmas para todos ustedes de parte de este DJ Y nos vemos Oye, ¿qué es lo que es? Mi nombre es Diwali de Los Santos Soy el pinche más duro de Lostraficantes.com Un saludo para ellos y feliz navidad para todos De parte de nosotros los traficantes ¡Vamos ya! ¡Vaya! Lostraficantes.com Este es el servidor DJ Shime de Lostraficantes.com Destinándoles una buena Navidad para todos mis colegas de Lostraficantes.com ¡Vaya! Ya lo sabes, DJ Daddy Moses de Lostraficantes.com ¡Feliz Navidad, mi gente! Celebrando, ya tú sabes, la fiesta de Navidad de Lostraficantes ¡Danny Moses! ¡Allá! Hey, mi gente, DJ Rubio de Lostraficantes.com Felicidades para todos en estas Navidades De parte de la gran familia de Lostraficantes.com Mi nombre es Checo Huascuqui Este es el pario oficial de Navidad de Lostraficantes.com Quiero desearle a todos los fanáticos de Lostraficantes Que tengan un próspero año nuevo y una feliz Navidad Y les deseo lo mejor en este año nuevo ¡Hey! Ya lo sabe, DJ Frank en la casa Feliz Navidad para todo el mundo Lostraficantes.com ¡Va! Que lo que es, mi gente, DJ Ray Mambo Lostraficantes.com Quiero desearles feliz Navidad para todo el mundo Ya usted sabe, Team Ray Mambo Lostraficantes, que lo que es Ya tú sabes, DJ Rubio de Lostraficantes.com En la casa, oye Merry Christmas Para todos mis compañeros de Lostraficantes.com Ya tú sabes, de parte de mí, DJ Rubio de Lostraficantes.com Oye, de aquí en adelante Para arriba siempre Lostraficantes.com no hay para nadie ¡Ya! Hey, mi mano, la sombra aquí Deseando Feliz Navidad a todos los Miembros de Lostraficantes.com De parte de mí Y la administración de los traficantes Se les quiere Estamos aquí En la fiesta de Navidad Como ven, todo el mundo gozando Todo el mundo pasándolo bien Así que ya lo sabes Felicidades para todo el mundo Año nuevo y Feliz Navidad Oye, te habla DJ Vetanza de Lostraficantes.com La diferencia esta Navidad Te deseo lo mejor Con los tuyos Tus familiares Y los demás De parte de DJ Vetanza de Lostraficantes.com Mete mano Creo que mi gente Te habla DJ Vlady de Lostraficantes.com Deseándole Feliz Navidad Y a toda la familia Allá, Santo Domingo Aquí en Nueva York Traficantes.com DJ Vlady Feliz Navidad Hi, le habla Don Aira Promotora oficina de Arena Lounge De Lostraficantes.com Quiero desearle felicidad A todo el mundo Y mucha prosperidad Para el año nuevo Para todo el mundo Bye, chao Un shout out para OTP DJ Morena en la casa Merry Christmas OTP Traficantes.com Mete mano DJ Casi Loco DJ Moreno Mete mano Aquí Ligra para Punto Nes Casi Loco Rami Reyes Con orgullo Compartiendo con los traficantes Esperando Que su fiesta de Navidad Sea Como empezó Todo un éxito Felicidades muchachos Se les quiere de gratis Hola Papi Juan en la casa Celebrando la fiesta de aniversario Y de Navidad Los Traficantes.com Activo Ya tú sabes La torta en sí De este lado Un saludo para mi gente Los Traficantes.com Están activos siempre Y apoyando la vaina Traficantes.com Callejero en la casa Tú sabes que lo que Es que lo que Estamos aquí En la fiesta Los Traficantes DJ Casi Loco Ya tú sabes Invadiendo la vaina Mi hermano César Flaco Callejero en la cámara DJ Moreno Wilmar Y todo el mundo activo Callejero.com Me quite Para la gente mía Personal DJ Casi Loco Vamos de este lado Traficantes.com Gente original Del día uno Ya Es que pasa aquí El quinto elemento DJ Joan Desde Bambula Celebrando La fiesta de Navidad Los Traficantes.com Ya tú sabes Una vaina tranquilita Happy Merry Christmas A todos los que me están viendo Ahora mismo Aquí el quinto elemento DJ Joan Ya tú sabes Así que check it out Los Traficantes.com El quinto elemento DJ Joan Callejero.net Check it out baby Gen Gen Promosio La Jefatura Llevando unas felicitaciones Hermosas y de corazón A los chicos De Los Traficantes Punto com Del otro bando Music Factory Y DJ Nueva Generación La Jefatura La Jefatura